La supervivencia de la cigarra periódica depende, precisamente, de que evite mezclarse con otros grupos. Imaginen que tenemos unas cigarras que se reproducen cada seis años. Y ahora supongamos que hay otras que también quieren sobrevivir, pero quieren evitar a las cigarras rojas. Una manera de conseguirlo sería cambiar la frecuencia con que aparecen en el bosque, y de hecho funciona, así que imaginemos que este grupo emerge cada nueve años. Si la cigarra verde aparece cada nueve años, solo podría coincidir con la roja cada dieciocho. Pero sorprendentemente un número más pequeño, el siete, parece dar mejores resultados. Si en lugar de cada nueve años las cigarras aparecieran cada siete, las probabilidades de coincidir serían mucho menores. De hecho, solo coincidirían cada cuarenta y dos años. Dos veces por siglo. Y para las auténticas cigarras, un ciclo vital de trece años consigue exactamente el mismo efecto que uno de siete en nuestro ejemplo. Porque ambos números pertenecen a un grupo de cifras muy específicos.